Avanza en Miami, Estados Unidos, la gira internacional que adelanta el disidente cubano Guillermo Fariñas, que lo llevará a las ciudades de Washington y Nueva Jersey y que culminará en España y Bélgica. El periodista independiente acusó hoy a los hermanos Castro de cometer un genocidio social al desintegrar a la nación en los últimos 54 años e hizo un llamado a la unidad a todos los cubanos. NTN24 con los protagonistas de la noticia, nuestra corresponsal en Miami, Paola Serna, se encuentra con el disidente Guillermo Fariñas. Paola, adelante con su invitado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así como ustedes acaban de informarlo aquí en Miami, me encuentro con una de las figuras más representativas dentro de la disidencia interna en la isla de Cuba, el señor Guillermo Fariñas, una de las personas que tuvo como fundamento realizar una huelga de hambre que logró la libertad de centenares de personas justamente en la isla de Cuba y que se encuentra iniciando esta gira internacional aquí en la ciudad de Miami. Señor Guillermo Fariñas, muchísimas gracias por esta gran oportunidad de estar con NTN24. Háblenos un poco de esta gira que inicia aquí en la ciudad de Miami, los propósitos y hacia dónde lo estarán llevando, señor Fariñas. Bueno, esta gira comienza aquí en Miami con un homenaje a la rebeldía del exilio. Por eso vine primero aquí, porque este exilio nunca ha podido ser ni amedrentado ni comprado por el gobierno castrista. Es un exilio histórico que se ha ido renovando y continúa siendo un exilio anticastrista. Después pensamos ir ahora el próximo miércoles a Honduras a una convención de la red latinoamericana por la democracia. Después regresaremos el sábado y estaremos en New Jersey, en New York y en Washington. Por problemas personales, o sea, de mis familiares, vamos a ir a Kentucky, a la ciudad de Louisville específicamente. Europa también es incluida. Y después de eso vamos a partir hacia Europa, comenzando por España. Tenemos invitaciones para ir a Chequia, a Polonia, a Holanda, a Francia, de parte de Reporteros Sin Fronteras y a Alemania a recoger el premio de Derecho Humano en la ciudad de Weimar. Eso es el itinerario más o menos que tenemos en estos momentos. También aquí en Estados Unidos pensamos ir a la isla de Puerto Rico. Bueno, es importante recalcar que han habido unas declaraciones bastante candentes en las que ha acusado de genocida al gobierno de Raúl Castro. Cuénteme un poco sobre esas declaraciones que ya han causado revuelo aquí en la ciudad de Miami. Bueno, yo pienso que el gobierno cubano ha hecho con el pueblo de Cuba un genocidio social. Y le está hablando una persona que es graduada en Ciencias Sociales y nos damos cuenta del daño antropológico que se ha causado a los cubanos. O sea, los cubanos están tratando de huir de su patria, los cubanos están tratando de olvidarse de que tienen patria, los cubanos están avergonzados de no tener valor para enfrentar a los genocidas de su patria y los cubanos están muriendo por su patria. Y eso no tiene otra palabra que genocidio social. También hay algo importante que ha dicho usted y es que entre Raúl y Fidel Castro se siente que Raúl Castro, digamos, ha apretado más las tuercas en contra de la oposición. ¿Es así? Sí, Raúl Castro es más cínico que Fidel Castro porque Raúl Castro está usando de manera desmesurada a los paramilitares. Fidel Castro era más legal. Te encerraba, te encarcelaba, te llevaba a juicio, te detenía, te levantaba acta de detención. Pero Raúl Castro no hace eso. Raúl Castro te manda a apalear, te manda a matar con paramilitares y desde el punto de vista legal no queda rastro, no deja huellas. Está preparándose para el futuro, para el futuro del cambio que va a venir con él o sin él. Y creo que esto es una actitud cínica, inhumana y cruel. Por eso yo he dicho que Raúl Castro es más cínico y su gobierno le está haciendo más daño porque los opositores y el pueblo de Cuba tienen un desgaste físico por los apaleamientos, por los arrestos, pero tienen también un desgaste psicológico. Muchísimas gracias señor Fariñas. Pues bien, eso ha sido todo desde la ciudad de Miami. Yo doy paso a los estudios. Muy buenas noches.